No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llego en la noche para tocar tu cuerpo No trajiste pa' en ti, quiere decir que estaba ready Deja que llueva, baby, aguajamaica pa' mi Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga Tu maitizo tan dura que no tienes competencia, yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento, dentro Demuéstrame todo tu talento, dentro Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia, pero invento adentro Solo disfruta del momento, dentro Demuéstrame todo tu talento, dentro Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia, pero... Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Que nos dure to'a la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure to'a la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Ay perro, ay de buena Niño que me siento como como que me enamoré pero te madres un marón pero temprano estás cogido creo que te la vas a llevar para medallito niño de de jamaica o medallo de jamaica o medallo tienes la llave del apartamento y todo cabrón